Para el mes de enero hay un 200 pesos no renumerativo y para el mes de febrero es 300 pesos que va al básico. Y después el otro 300, más o menos en mayo, que se incorpora otro 300. El 200 pesos es por única vez que corresponde solamente al mes, con el sueldo del mes de enero le tiene que ser 200 pesos. Después 300 que se incorpora desde febrero y el otro, bueno, en mayo, otro 300. Y ahí se vuelven a asentar otra vez. Hay un proyecto, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos pedido mil pesos que paulatinamente se vaya incorporando al sueldo y bueno, no se logró, pero logramos eso. ¿Logramos estos aumentos? Sí, se logramos esos aumentos. ¿Cuánto quedaría entonces? Bueno, el maestro panadero que trabaja en la panadería artesanal se fue a 3.300, más el 16%. La que trabaja en los supermercados se fue a 4.200, más el 16%, supermercado, hipermercado. O sea, ya tenemos dos categorías, la que trabaja en la panadería artesanal y la que trabaja en los supermercados, hipermercados y todo eso. Eso se fue a 4.000, el que más gana y 3.800, más o menos, el que menos gana. En el caso de la panadería artesanal, el que menos gana se fue a... quedó entre 1.000, más el 16%. Bueno, es... Y de los que están en la provincia, ¿cuántos están dentro, digamos, de las cargas sociales, de la obra social? Porque, bueno, la gran mayoría sigue estando en negro. Sí, el problema que tenemos es que tenemos muchos trabajadores no registrados, porque acá no es el problema muchas veces del industrial, sino que muchas veces del mismo compañero. Por ejemplo, nosotros tuvimos grave problema con este salario universal que otorgó el Poder Ejecutivo. Ahí perdimos 7.000 trabajadores, por el hecho que, de por sí mismo, el trabajador panadero no quiere estar efectivo. A él le conviene cobrar todos los días y tiene la plata. Entonces la mujer, y siempre, la inmensa mayoría de mis compañeros tienen muchos hijos, entonces cobra el salario la mujer y él aparece como trabajador que no está efectivo. Y hace arreglo con el patrón para que le renuncie a la industria o a la panadería y sigue laburando como changadores. Claro, la mujer cobra entonces los salarios. Ese, o sea que... ¿Tiene la cuestión? Ese, ese. Muchas veces no es culpable ni el mismo ministerio, ni el mismo sindicato, sino que acá el culpable es el mismo compañero que le gusta estar así, porque ellos dicen, a mí no me conviene estar efectivo, más me hacen los descuentos y yo cobro por día y no me hacen ningún descuento y tengo la plata todos los días. Ese no es de ahora, esto, yo te estoy hablando de que yo estoy en el sindicato, estoy hablando de 1963, entré en el sindicato y ya era así, viste, el compañero. Es una lucha eterna con el compañero que no quiere quedar, no quiere quedar efectivo. Igual, me damos que en este caso el sindicato es el que también tiene que incentivar a que sigan bloqueando. Claro, claro, nosotros vamos, pero por ejemplo vamos, mandamos las inspecciones y todo y ellos dicen, fíjate que hay trabajadores que hay muchos tiempos ya hace que están trabajando y cuando llega el inspector del Ministerio de Trabajo le dice, no, yo ayer entré o hace una hora que entré y bueno, ¿qué va a hacer? No le puede, los compañeros que son del Ministerio de Trabajo no le puede apretar, viste, le dice, bueno, lo que él dice es lo que vale y es así. Hace poquito el Ministerio de Trabajo en una panadería se fue y después más o menos a los seis meses volvió y la chica era así, personal de limpieza y el inspector le vio que no, era solamente limpieza. Bueno, esperaron seis meses, fueron otra vez, seguía como personal, era una chica, una compañera y seguía haciendo limpieza. Pero hace dos horas que yo entré. Entonces le dice, pero acá nosotros tenemos un expediente que esta misma persona hace seis meses y esta es la tercera vez que venimos. Y ahí le hicieron una multa, después le llegó el asfito. Bueno, es así, viste, se presta al mismo compañero, eso es lo que nos ocurre. Por más que nosotros vayamos y... porque hay un grupo de compañeros que no le gusta, vuelvo a reiterar, que no le gusta estar efectivo porque uno que es largo el plazo para cobrar y otro que no tiene plata todos los días, viste. A la inmensa mayoría le gusta tener todos los días plata. Ese no era ahora, viste. Esta es una costumbre que viene desde hace muchísimos años, viste. Entonces, eso ayuda a que tengamos muchos compañeros trabajadores negros.